suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú una saludos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad nuestro barcelona este es el plan del barça con mi café vamos a por ello pues bien puede haber operación del barça con el niza el niza busca central en el mercado y al igual que les se han fijado en uno de los jóvenes de moda el mercado blaugrana que es nada más y nada menos que el senegal es del filial mi café equipo francés podría vender a sancleo todivo con unos 60 millones de euros y el balsa recibirían una cifra de nada más y nada menos que de 12 millones de euros el primer movimiento y el más claro es la venta de sancleo todivo el balsa ya ha percibido por él unos 12 millones de euros pero mantiene el 20 por ciento de una futura venta y el central francés va a salir sí o sí a partir del mes de junio en niza le ha retenido como ha podido esta temporada pero allá le han abierto las puertas ante el interés de algunos clubes potentes de la premier league como el manchester united su precio de venta puede llegar a los 60 millones de euros por lo que el barça podría percibir unos 12 millones de euros beneficio puro como sabemos el niza busca central en el mercado y al igual que les se han fijado en uno de los jóvenes de moda el mercado blaugrana el jugador internacional senegalés del filial mica fai a los franceses ya les salió viento divó por lo que podrían apostar fuerte por el ya canterán o blaugrana y habrá que ver qué es lo que decide hacer finalmente el barça con él pero no es un mal destino para foguearse si no tiene espacio en el primer equipo podría ser una operación viable para todas las partes y el barça le podría interesar priorizar su salida hacia este equipo francés porque la dirección deportiva blaugrana está siguiendo estas semanas con mucho interés la evolución del pivote en niza que frente urán hijo del mítico jugador blaugrana lillian turán es un tipo de centrocampista que gusta mucho a la dirección deportiva del barça encabezada por deco como un anna del everton ha sido una de las grandes revelaciones en la league a esta temporada tiene ya ofertas encima de la mesa aunque todavía no se ha decidido su destino acabó contrato en el 2025 y su tasación actual es de 35 millones de euros una cifra que el barça si podría asumir incluso rebajar si entra algún futbolista a cambio como sería el caso de mi café turán no es la primera opción de la secretaría técnica del barcelona pero tal y como están los precios en el mercado podría avanzar posiciones en la lista a medida que vayan pasando los días lo que queda claro es que el barça si espera ingresar ese dinero por jankler todivo y luego se verá si se da alguna otra operación con el niza bueno yo referente a este tema creo que el barça primero debe asegurarse del nivel del hijo de turán es verdad que es pivote la estar rompiendo en francia pero el barça lo tiene que seguir vigilando y referente a mi café si finalmente barça pues hace esta operación debe guardarse la opción de recompra ahí lo dejo seguimos con la actualidad nuestro barcelona el club ya está trabajando en la reducción del fair play financiero marcos alonso se va al atlético de madrid vamos a por ello pues bien marcos alonso camino al atlético de madrid el lateral acaba contrato con el fútbol club barcelona y estaría encarrilado por el club colchonero el atlético de madrid lleva tiempo trabajando el proyecto de la próxima temporada desde hace ya unos cursos la apuesta del equipo colchonero viene siendo la de jugadores que están a punto de terminar contrato o directamente agentes libres los grandes desembolsos se guardan para proyectos de futuro importantes como el verga vermeren o para puestos en los que haya que poner toda la carne del asador pues bien aunque la idea de la dirección deportiva del equipo pasa por rejuece la plantilla de cara a los próximos mercados también se observan oportunidades de mercado que pueda redondear la plantilla y en este caso el atlético de madrid tendría muy encarrilado el fichaje de un viejo deseo de miguel ángel gil marín hablamos de nada más y nada menos que de marcos alonso jugador aún del fútbol club barcelona que termina contrato al final de este curso y que no continuará en la ciudad condal según una fuente deportiva nacional muy importante el equipo colchonero y el jugador tienen muy encarriladas las conversaciones para que sea rojo y blanco el curso que viene donde llegaría con 33 años ya decimos que no se trataría de una apuesta para la titularidad pero sí para completar una plantilla que ha tenido grandes problemas defensivos en este curso la idea del atlético de madrid es apostar por un central o dos de garantillas más la opción de marcos alonso que también haría las veces de lateral izquierdo si fuese necesario el equipo colchonero ya intentó firmar en varias ocasiones en el pasado antes de que regalase el fútbol inglés y cuando iba a salir del chelsea momento que aprovechó el fútbol club barcelona el madrileño ha pasado un curso complicado apenas siete partidos en toda la temporada marcado por las lesiones sin ir más lejos a principios de enero tuvo que pasar por el quirófano unos problemas lumbares desde entonces pese a tener el alta médica no ha tenido minutos ojito que va a haber muchas ventas en verano y una revolución histórica en el barça ya seamos con el temazo principal como sabemos nuestro presis alaporta y rafa justen desean que siga xavi como mínimo hasta 2025 cumpliendo así su contrato pues bien bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que ya la puerta intentará retener a xavi de la siguiente manera darle a legarense plenos poderes para decidir y cerrarle tres fichajes top en el próximo mercado veraniego esos fichajes son los siguientes el mago portugués bernardo silva el brutal pivote alemán que todavía joven del bayern joshua kimmich y ojo ahora intentaría el fichaje de halen en verano estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvides suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos vamos